Ya deja de mirarme con esa seriedad, siempre estás gritando, vato, y siempre estás sonriendo, no me olvides. Los fans de MCAS vienen aquí, sino también luchadores de la WWE, aquí vemos a Mark Henry, que también viene a apoyar a MCAS. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, ¿y te sabes cinco canciones de MCAS? Sí. ¿Cuáles canciones te sabes? Amor es amor, dile qué, supuesto amor, imposiblemente imposible, mis ojos en un espejo, así fue, me sé todas de... Él, excelente. Oye, ¿y también tú sabes qué día cumpleaños MCAS, me imagino? El miércoles 20 de febrero. El 20 de febrero, exactamente, con todo y día, y así como me dices con todo y día y la fecha exacta, también te imagino que sabes qué día se celebra el Día de la Bandera, ¿no? No. ¿Lo ves? No lo sé. ¿Qué pasó con Lunatic Kings? Nada, Lunatic Kings era un grupo conformado por Garbacento, MC Güero y un ser... Debido a que tuvimos nuestras diferencias, cada quien se fue por un lado y decidió hacer su música aparte. ¿Qué tan cierto es que tú tuviste problemas con Garba hace más de cinco años por un amor que se estaban disputando y que hasta un día tú mismo los encontraste besándose? Pues que la verdad dañó mi corazón porque esa situación era muy importante para mí, pero ya lo curé, tengo el amor de mi vida a mi lado, así que no me interesa ya. Yo tengo una duda que siempre te he querido preguntar. Pregúntame lo que quieras y yo te respondo. A ver, dime, ¿cuáles son los discos que tiene MCAS? ¿Los qué? ¿Los discos que tiene MCAS? Abroches, abroches y cinturones, soy un músico nuevo y entre las notas y el alcohol. ¿Y te sabes cuáles son los significados de los colores de la bandera de México? No, eso no ha que ver con Adrián. La águila la encontraron no sé quién y por eso la pusieron, ¿no? Es como que fue una visión o algo así. ¿La qué? Al cuenta que la encontraron el águila, la serpiente y la pusieron en la bandera. ¡MCAS! 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 Miren, si estoy viendo al señor, al suegro de todas las niñas, don MCAS. ¿Cómo está, señor? Bien, bien, gracias. ¿Qué espera para este disco? ¿Cuántas ventas más o menos, mínimo? ¿Cómo? Bueno, si anterior vendimos 2.000, esperemos dobletear esta producción, Dios quiera. ¡Perfecto! O sea, si vendieron 2.000 millones, en esta ocasión 4.000 millones de discos que están repartidos en toda Latinoamérica, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, PKB Rules? No sé lo PKB Rules. ¿Ah, no, Nora? No. Ay, perdón, me equivoqué. Bueno, ¿y también te sabes qué día cumpleaños MCAS? 20 de febrero. 20 de febrero. Y así como te sabes que cumple el 20 de febrero, me imagino también, ¿sabes qué día se celebra el Día de la Bandera, no? No. 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 Y tu amiga, ¿tú sí sabes qué día se celebra el Día de la Bandera, no? El... el 14. Ah, no, no sé. El Día de la Bandera. El Día de la Bandera. 5 de febrero. No. Bueno, vemos que ellas nada más saben que el 20 de febrero cumpleaños MCAS, pero el 24 de febrero no saben que es el día que se celebra el Día de la Bandera. ¡Sí, güero! ¿Qué onda, Tomaíro? ¿Cómo estás? De rock and roll, amigo, igual que tú. ¿Qué vienes a hacer hoy? Pues hoy vengo... bueno, no es una sorpresa, pero vamos a cantar la canción de amor. ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¿Qué traes aquí? Bueno, vemos que trae... trae un tatuaje de MCAS. Que, bueno, la verdad yo le recomiendo mejor que se tatúe las fechas más conmemorativas, ¿no? De México, para que pueda aprender un poquito más. Y por estas escaleras va a subir MCAS. Es uno de las escaleras donde va a pisar todos los escalones. Aquí está hasta la prima de MCAS. ¿A quién vienen a ver? Ah... a Chiquen y ayer son. Creo que ellas se equivocaron de concierto. ¡Mirios!